En una noche mágica compartimos con representantes de los municipios participantes en la estrategia Encendamos la Alegría 2023, para conocer los cinco ganadores de esta vigencia del concurso. Ragombalia, Mutisqua, Cucutilla, Ocaña y Santiago son los municipios beneficiados que disfrutarán de espectaculares encendidos navideños para sus parques principales en la época decembrina. Muy felices, muy contentos los santiagueros. La verdad que este concurso Naviance 2023 lo trabajamos en equipo porque queríamos volver a ganar, porque entendimos que el año anterior que ganamos el municipio se desarrolla económicamente, los turistas disfrutan de esa iluminación que hace CEN. Estamos muy contentos, agradecerle a CEN por esta invitación que nos hicieron y a toda la comunidad de Mutisqua que nos colaboró para llevar a cabo este premio a toda la comunidad educativa, a los residentes de Beléas, a los campesinos, a toda la gente que nos colaboró, a la administración municipal y a la Casa de la Cultura. Es una alegría inmensa porque se estaba esperando, el municipio lo necesita, estamos esperando mucha turista para diciembre y eso es un premio que tiene un 90% de ayuda para el municipio. Estamos felices, somos ganadores del concurso Encendamos la Alegría CENSE EPM 2023. En nombre de todo el municipio de Ocaña agradecemos a esta gran empresa por esta iniciativa que busca llevar alegría, incentivos y reactivación económica en Navidad. Gracias a todos los niños y niñas de Ocaña que se vincularon, a todo el equipo de gobierno y a la comunidad en general, gracias por creer en estas iniciativas que nos unen y que en una fecha tan especial como es la Navidad 2023, llevarán un encendido completamente gratuito para nuestra ciudad de parte de CENSE EPM. Recibimos más de 6.300 cartas de niños, niñas y adultos mayores quienes expresaron sus deseos de ver su municipio iluminado con la alegría de la Navidad. Gracias a todos los participantes y felicitaciones a los ganadores.